Aporala mi seduceme, suelta de Aporala mi seduceme y suelta de Aporala mi seduceme Yo te puedo complacer no me puedo detener Suelta de aporala mi seduceme suicide Aporala mi seduceme suicide Aporala tu seduceme y yo te puedo complacer no me puedo detener 豁riti Patrón Sueltate Con un primo acá, con un ávito. Suéltate, acorala mi seduceme, suéltate, acorala mi seduceme, suéltate. Acorala mi seduceme, yo te puedo complacer, no me puedo detener, Floydade. Acorala mi sed... No, 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 vamos a sentarme aquí tranquilo. Porque esto nadie lo va a ver, en equipo . Suéltate, acorala mi seduceme, suéltate. Acorala mi seduceme, suéltate. Acordala mi seduceme, yo te puedo complacer, no me puedo detener, suéltate Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, yo te puedo complacer, no me puedo detener Otra vez, la otra vez No, me pasa bien para mi lenguaje Suéltate 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 Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, yo te puedo complacer, no me puedo detener Suéltate Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, suéltate Acordala mi seduceme, yo te puedo complacer, no me puedo detener Ok